Para convertir en fracción mixta tenemos que dividir el que está arriba entre el que está debajo. Para dividir, como este primer número es menor que el de adentro no alcanza, por eso juntamos. Ahora, 6 por cuánto me da cercano a 59 sin pasarme? Por 9, 6 por 9 es 54. Máximo acá se prueba con 9. Lo restamos y queda 5. Y como ya restamos tendría que bajar un número, pero como no hay, ahí termina. Y esto, o sea, el cociente viene como la parte entera, el que está debajo viene debajo como estaba, y el que quedó al final viene arriba. Y listo.